La Cenicienta es uno de los cuentos infantiles más populares del mundo, esto gracias a la película animada de Disney del año de 1950, en la que una joven con zapatillas de cristal logra convertirse en princesa tras conquistar al príncipe en un baile real, mucho en parte gracias a la ayuda de su hada madrina. Sin embargo, la historia original del cuento no es tan romántica, de hecho, se desarrolla en un lugar donde hay mucha sangre, y una madrastra y hermanastras realmente sádicas. Gieshen es un cuento chino donde se habla de una hermosa joven con pies muy pequeños, que eran símbolo de belleza en esa cultura por la tradición de los pies del loto. La bella joven de pies diminutos vivía con su madrastra y con unas malvadas y envidiosas hermanastras, quienes le hacían la vida imposible. Un día se llevó a cabo el baile de parejas, al que asisten todas las jóvenes solteras del pueblo, y la malvada madrastra cegada por la inigualable belleza de Gieshen, la deja encerrada para que no pueda asistir al baile, y no le robe a sus hijas la atención de los demás jóvenes que buscan pareja. Antes de irse con sus hijas, la malvada madrastra se come a un pequeño pez de colores del que Gieshen está sumamente encariñada. Tras el malvado acto, la pequeña guarda como recuerdo las espinas de su amigo. La joven se queda muy triste en casa, y saca las espinas de su pez, con las que invoca a los espíritus que le ayuden a escapar, y es así como logró aparecer en el baile. Sin embargo, antes de volver a casa, la joven pierde uno de los zapatos de seda bordados, que eran tan pequeños que no medían más de 10 centímetros. Al descubrir el pequeño zapato, los rumores sobre una joven con tan diminuto pie se esparcieron por toda China, llegando a los oídos del emperador, quien decide tomar por esposa a la joven a quien le quede el singular zapato, y así, es como comienza la búsqueda hasta que el hombre llega a casa de Gieshen. La madrastra, con tal de que el emperador tome por esposa a una de sus hijas, y no a Gieshen, corta los dedos de una de sus hijas y le venda el pie fuertemente para que quepa en la zapatilla de seda, logrando convencer al emperador de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven comienza a sangrar abundantemente revelando la mentira. Cuando llevan a la primera hermanastra de vuelta, la mujer corta ahora el talón de la segunda hija y de nuevo engaña al hombre, pero no por mucho tiempo. Después, también empieza a sangrar. En un tercer intento, es Gieshen quien se pone el zapato que le queda a la perfección. Volviéndose así la esposa del emperador, mientras la madrastra y sus hijas son condenadas a morir apedreadas en el fondo de un pozo. Otras versiones de la historia, igual de horribles, dicen que la madrastra y las hermanastras fueron atacadas por una bandada de palomas, dejándolas ciegas como una forma de castigo divino a su maldad. Los afamados hermanos Grimm se basaron en esta historia para sacar a la luz su versión, que si bien comparte a la madrastra que corta los pies de sus hijas, quien ayuda a la protagonista es un ave, que aparece cuando Cenicienta está contando sus penas a la tumba de su madre. Después de saber esto, ¿qué versión te gusta más? ¿La original o la de Disney? No te olvides de dar manita arriba, suscribirte y comentar que te gustaría ver para el próximo video.